Livia Tuanama Paredes es el nombre de la madre de familia que solicita apoyo a las autoridades competentes para internar a su hijo, consumidor de drogas, en un centro de rehabilitación. Dicho pedido lo realizó luego que, por segunda vez, su vástago Marlon Sánchez, de 22 años de edad, fuera detenido por la policía de la comisaría de la banda de Chilcayo por robo de bienes en una vivienda. Las víctimas lo buscaron en su casa y lo atraparon. Lo habrían trasladado hasta un pozo de 8 metros de profundidad para ahogarlo. Me buscaron en la casa. Me buscaron en la casa y no sabían ni qué ha hecho. Recién cuando le he presionado me dijo qué ha hecho. Se han ido, le han agarrado los galones, ahí le han querido matar, le han querido llevar, le han llevado a la Laguna Vélez a querer meter un pozo de agua. Ahí a querer hacer ahogar. Cuando yo me vi, ya no, allá, allá la policía, y no sé quién llamó la policía, pero la policía, pero el miedo es que le vayan a hacer ahogar en ese pozo. Es un pozo más o menos de 8 metros de hondo con agua. Yo, pero yo llegué cuando ya le estaban sacando. La humilde mujer padece de diabetes, presión alta y tiene otro hijo con discapacidad a quien cuida. Señaló que esta situación le tiene muy preocupada y no sabe dónde recurrir. No tiene el dinero suficiente para internar a su hijo donde pueda recibir tratamiento psicológico. Él dijo que han entrado en una casa entre dos, con otro muchacho, que solamente a él le han agarrado al otro lado. ¿Para usted, pues, la intermita? Sí, usted con diabetes, usted con presión alta. ¿Tienes un hijo o también? Yo tengo un hijo discapacitado. ¿Y su hijo que es consumidor? Él consume droga todos los días, toda la noche. Bueno, pero hay días que está bien, ya, cuando está bien, él normal nos ayuda, se barra la casa, nos ayuda normal. De cuando está con droga, ¿no? Se cierran. ¿Ya no sabe qué hacer eso? Se cierran en su casa, no sé qué hacer. Yo necesito apoyo, usted tiene ayuda. ¿Tiene esposa, tiene hijos, eso? ¿Vive solo? Solo, con dos hijos. Solo. ¿Y usted ya pide ayuda? ¿Qué le pediría? He pedido a un centro que me ayuden, pero me quieren cobrar. Ellos cobran. No tiene. No tengo recursos. Manifestó que no se sabe si saldrá en libertad. Sus vecinos la acusan de apañar las acciones de su hijo. Pide ayuda, pero no es fácil tener un hijo en dichas condiciones. Lo quiere, pero ya no soporta su conducta. Siempre está metido en problemas. Me ayude, por favor, a internarle a mí. Antes que le maten. Antes que le suceda algo. Eso es lo que me da temor, miedo, más que todo. En verdad, no sé si va a salir. No sé si va a salir. Pero hay un chico que me dijo que va a salir. Eso depende de la fiscal. Aunque los vecinos quizás no creen tiempo, pero no es fácil. Los vecinos pueden tener. Tiene que asumir con todo, señor. ¿A dónde pueden hacer llegar la ayuda? Viven a Vista Hermosa, Prolongación, Recreo. Montan a H2B. ¿Alguna de teléfono de teléfono? Es 94, 73, 96, 43, 4. ¿Por qué te pude ayudar? Pues me ayudo, pero más quiero internarle a mi hijo. Más quiero ayuda para la internación de mi hijo. Porque no puedo sola. Su padre le ha abandonado cuando ha tenido tres añitos. ¿Y la fuerza? No puedo sola. Pero yo no le soporto a mi hijo. Sí les quiero a mis hijos. Pero yo no aguanto más. ¿Y tu nombre? Yo con él duro y ella ha hablado. Le he dicho que no con trabajo. Le he dicho que cambie. Le he dicho que veje. Sus defectos, sus malos actos que tiene. Yo ya duro y he hablado con él. No es como la gente dice que yo le he hablado por todo. Cualquier apoyo puede hacerlo llegar a Prolongación Recreo Manzana H, Lote 20, Asociación de Vivienda Vista Hermosa, en el distrito de La Banda de Silcayo, o comunicarse al número telefónico 947-396-434. Gracias. 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 Gracias.